Mi nombre es Marisol Iturraldi. Yo me desempeñé hasta hace 20 días que, bueno, tuve mi jubilación como en el cargo de rector del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Pero a lo largo de 23 años trabajé también en la dirección académica, en la formulación de los currículums y fui fundamentalmente profesora en el campo de las prácticas profesionales, es decir, en la práctica 1 y en la práctica 2. La entrevista esta se basa, nosotros somos estudiantes del primer cuarto año, del profesorado de educación primaria del Instituto de Formación Docente. Esta entrevista la realizamos en el marco de la materia de recursos didácticos digitales y nos interesa esta entrevista porque es un apoyo para nuestro proyecto. La problemática de dicho proyecto es la falta de formación en el perfil del egresado del profesorado de educación primaria del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. La primera pregunta que le voy a realizar es, ¿en qué contexto viajó usted a Francia? ¿Qué ciudades visitó? ¿Qué instituciones educativas conoció? Bueno, yo viajé becada en el 2006, por eso te digo que ya hace unos cuantos años. El Instituto de Formación Docente participaba de un programa de formación pedagógica a docentes noveles, es decir, a los docentes que se insertaban en su primer puesto de trabajo. Esta idea era un programa que venía del Ministerio de Educación francés. El Ministerio de Educación de la Argentina se interesa, empieza a traer a los franceses y deciden hacer la experiencia piloto en Nuevo Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza en ese momento y La Rioja creo que estaba. A nosotros lo que nos interesaba, cuáles eran los conflictos que tenían al interior del aula, si les costaba planificar los contenidos, qué le pasaba en relación a los alumnos, en fin, todo lo que era vínculo pedagógico y el diseño de la clase. Bueno, fui a conocer Cretel y a escuchar los resultados de las investigaciones sobre este proyecto o este programa de acompañamiento a docentes noveles, qué decían los investigadores allá. Porque allá los que son profesores de inicial se dedican a eso. Los profesores de continua, es decir, los que hacen posgrado, postítulo, se dedican y los investigadores también. Y los investigadores nutren a los formadores iniciales con sus investigaciones. No es como acá que el docente tiene que hacer todo. Bueno, lo que pasa es que todos los docentes tienen rango de maestría. Claro, pero es parte de la posgraduación que ellos tienen que continuar, si así lo desean, para obtener el grado de máster luego de tres años de formación inicial. Si al cabo terminan siendo cinco años más o menos la preparación. ¿Cuántas diferencias sustanciales hay en el profesorado en Francia con respecto al profesorado acá en Villa Mercedes? Y sí, si bien yo no vi planes de estudio, imagínate que en el 2006 ahora deben haber cambiado. Sí, tal cual. Como hemos cambiado nosotros tantas veces, porque el mundo cambia y la formación docente debiera ir adecuando a estos cambios globales. Lo que tenía el docente que entraba ya tenía una preparación universitaria de tres años previos. Bien. En una formación especializada. Y complementaba con dos años más su formación didáctico-pedagógica sobre la disciplina. O sea que no eran menos de cinco años de estudio. Yo estuve mirando un artículo que hace un estudio comparativo entre Inglaterra, España, Finlandia y Francia. Bueno, los planes de estudio tienen mucha carga horaria para las materias didácticas pedagógicas. Porque se supone que la formación disciplinaria o especializada, sobre todo para la formación para secundario, se hace previamente. O se hace a posterior, de manera continuada, como en algún país, de manera integrada, como en otros países. La gran diferencia que yo encontré, por lo menos más allá de lo que puede haber leído, sino que fui y conocí, fue en Los Ángeles, en el estado de California. En Los Ángeles fuimos a visitar la UCLA, que es una universidad muy importante, que tiene un área de formación docente. Ahí sí, conocimos escuelas, fuimos rectores de todo el país, son becas también que organiza Fulbright, y bueno, accedí a esa beca. Fue muy lindo, estuvimos 15 días aprendiendo y recorriendo escuelas que dependen de la universidad, que son como antes eran las escuelas normales que tenían su escuela de aplicación, es decir, que todo lo que aprendían en clase, lo aplicaban dentro del departamento de aplicación de esa misma escuela. La siguiente pregunta es, si usted recuerda, si ofrecen capacitaciones en Francia respecto al estatuto docente, el trato con los padres, los aspectos administrativos, los actos escolares o el procedimiento que ellos tengan, por ejemplo, como tenemos nosotros acá, para anotarnos en la junta de clasificación docente. Y no sabría decirte todo eso, porque junta de clasificación docente no existe en todos los países. Es decir, los sistemas de ingreso al trabajo no es igual en todos los países. El sistema de reclutamiento, como dicen algunos autores, vos fijate que en algunos países tienen que pasar una evaluación bastante estricta y responder a los estándares del Estado para poder ejercer la profesión, que probablemente después esté un poco mejor paga que acá en Argentina, ¿no? Y hay países donde se forman tantos docentes como puestos de trabajo haya que cubrirse. También es otra cosa, que el docente que estudia casi tiene garantizado su puesto de trabajo. No sabría decirte en el currículum, porque lo que dicen son cosas muy generales. No sé si dan administración escolar o si lo forman en cómo hacer un acto escolar. En general lo que te dicen es que la formación didáctica pedagógica tiene un buen cúmulo de... Bueno, y por último, si puede responder la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características principales que pudo llegar a ver en el profesorado en Francia y qué diferencia tiene con el de acá, con el de Villa Mercedes de San Luis, con el Instituto de Formación Docente? ¿Alguna característica principal que notó o lo que está? Sí, tienen muchísimas diferencias. Yo creo que son incomparables, porque los contextos no son.